Esa es la parte de atrás del cuerpo Así es Chúpale, dejalo, chúpale que ahorita te vamos a meter Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya nos encontramos aquí en otro scouting más dentro de aquí del puerto de Veracruz. Nos encontramos ahorita aquí en el panteón de Dos Lomas. Como pueden darse cuenta, vean ustedes mismos, nos encontramos atrás de las fábricas, de algunas fábricas o algunos hangares de algunas fábricas, ¿no? Bueno, en este lugar nos han comentado que se ocupa para ritos satánicos, ya que se han encontrado trabajos de brujería, trabajos de amor y de separación y de hundimiento de dinero y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, sigan compartiendo. Buenas tardes a todos ustedes. Disculpen si empiezo a mover mucho el teléfono ya que en este lugar... Vean ustedes mismos, poco a poco nos vamos a ir metiendo a lugares o dentro de este panteón, ya que en este panteón se encuentra totalmente solo. La verdad no sé a qué municipios, a qué municipios pertenezca. Pero hoy nos va a compartir saludos a Alejandro Ortiz, Judit Corpus, nuestra administradora de la página, mi compañera, la que más... Bueno, mi mano derecha para que me entiendan. En este lugar está muy bueno como para hacer un reto de estar tres horas transmitiendo dentro de este lugar, ya que aquí en este lugar se han dicho... Han escuchado que ven bolas de fuego, han escuchado lamentos de mujeres, han escuchado oraciones en otro idioma, ¿no? ¿Por qué dicen que yo sé esto? Ya que para poder acceder a este lugar, aquel camino que ven es ese, ¿no? Y pues, la verdad a mí me llama mucho la atención este tipo de lugares, ya que aquí se dice que es el panteón de dos lomas, ¿por qué? Porque se encuentra en una loma. Algunas tumbas se han encontrado con círculos de sal, cruces de sal, algunas veladoras negras y todo eso, ¿no? Saludos a Leti, gracias por estar aquí. Ya eres fan destacado, muchas gracias, te lo agradezco. Y yo creo que te voy a dar la oportunidad de pertenecer al grupo de... o a la familia de leyendas de Veracruz. Nora Zanabria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, soy la Marina Aguilar. Así es, Judit, gracias por estar aquí. Soy la Buenas Tardes, ¿cómo estás? La verdad es que es un lugar muy bueno, con un gran reto aquí dentro, solo. Aquí en ese lugar, al parecer, mucha gente no quiere entrar sola. Vean ustedes mismos qué tan tétrico se ve. ¿Ustedes se atreverían a tener un gran reto aquí, de una hora y media transmitiendo, solos? Solos, ¿qué tal? Pau, saludos a la ley. A tu página. Saludos a Kawamo. ¿Cómo? Creo que se llama tu página... Ahí se me olvidó, se me olvidó. Es que recuerden que, chavos, hay que tomar constantemente agua porque nos deshidratamos, nos deshidratamos, perdón. Vean ustedes mismos. Alma, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Kone, buenas tardes. Buenas tardes, Kone. Vean ustedes mismos cómo se ve este tipo, este panteón. Creo que es el más antiguo de aquí de Veracruz. Está muy tétrico. Dice Judit, hola, buenas tardes. Ayudemos a distribuir. Rubí, lector. Lector Pau. Claro, Pau. Cuando gustes vamos a hacer un scouting juntos y pues nos ponemos de acuerdo bien. Ya hablamos del proyecto que quieres o quieren tú y Kawamo hacer y pues, pues adelante, vamos a hacerlo. Para eso estamos, para apoyarnos entre nosotros mismos. Dice González Espinosa Laura, sí me animo al reto. Ah, hijo. Pues ustedes digan. Highstack reto Panteón dos lomas. A ver, venga. Vean ustedes mismos. Yo creo que aquí no vamos a tener interrupciones de gente, de personas que vengan a interrumpir, ¿no? Vean ustedes mismos el tipo de tumbas que se encuentran para gente que de escasos recursos, ¿no? La verdad, este tipo de panteones a mí me gusta. La estructura, algunos monumentos. Armando Calderón dice ¿Qué panteón es? Es el panteón de dos lomas que se encuentra en Framboyanes, zona sur al parecer. Gonzalo Espinosa Laura, reto. Dice, Pau, mi página morriga en corazón, pero la transmisión es en linaje. Ah, sí, linaje paranormal. Un fuerte abrazo a linaje paranormal y Kawamo paranormal. Vean ustedes mismos qué tipo escuchó que algo movieron. Ah, hijo. Hay una caja de muerto, ¿eh? Un ataúd. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Qué presencia qué presencia ustedes pueden tener o o lo ven desde sus móviles? A ver, díganme, chavos. Dice, Soy López, está viendo este contenido. Muchas gracias hoy. Te mando un fuerte abrazo. Ya sé que te sientes muy desesperada por todo lo que está pasando, pero te mando un fuerte abrazo. Hay que mantener la calma, no entren en pánico, ya que el gobierno es lo que nos está haciendo que entremos en pánico. Dice, Berenice Vázquez, parece el panteón de Morelia. La verdad, no conozco el panteón de Morelia, pero, pues al parecer ha de estar muy padre. Ese panteón es en el puerto de Veracruz, uno de los panteones que se encuentran afuera del puerto. Dice, González Espinosa Laura, reto panteón Dos Lomas. ¡Ah, perfecto! Muy bueno, eh. Dice, Soy López, hola, hola a todos. Emily, hello, hola. Berenice, hola, qué tal, buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a ver, dice, por aquí, Elvis Moreno, hola, saludos. Elvis Moreno, que es el panteón de mi pueblo, la verdad, no sé si vivas por aquí cerca. Caguamo, dale gas, efectivamente hay que darle gas, vean, la Coca-Cola, hay que darle gas. Laura dice, acércate, dice, Berenice, comparte, compartido, fan destacado más uno, eh, ya tenía rato que no veía eso. Dice, Pau, Fer, tengo un cementerio que vas a amar en lo que no han ido. Ahí debemos ir. Pues dime qué panteón es y nos ponemos de acuerdo en el transcurso de la semana. Dice, Caguamo, hola, Pau, Pastrol, ¿cómo estás? Covarrubias, Rosicela, gracias por estar aquí. Soy distribuido, Jesús Garza, nuestro distribuidor de contenido y administrador de la página, gracias por estar aquí. Covarrubias, Rosicela, hola. Bárbara, ¿cómo estás? ¿qué panteón es? El Panteón de Dos Lomas. Rosaicela, hola, ¿cómo estás? Gracias. Le responde Judit Corpus, dice, Caguapacapec, Judit Corpus, saludos, gracias amiga. Vamos a acercarnos, a ver qué podemos captar. Es una caja de muertos. Siento un dolor en la cabeza, como si algo estuviera aquí a mi alrededor. Caja de muertos. Recuerda lo que nos pasó la... Allá en... ¿Cómo se llama? En Novillero. Vean chavos. Ando bien, ando bien, ando bien. Vean ustedes mismos. Está muy padre esto, eh. Larisa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Saludos hasta tu homicidio. Ay, cabrón. Vean, es de Cristo aquí mismo. Hay algo que quiero mostrarles, chavos. Muchos de ustedes han visto la película del demonio 2. Creo que sí, ¿verdad? A ver, contéstenme. Leo sus comentarios. Gracias. Gracias. Elis Moreno, ¿eres de aquí, verdad? Dice, hay muchas historias que de ese panteón sería muy buena transmisión en la noche. Soy López, fan destacado más uno. Ayúdanos a distribuir. Lo que les hago la pregunta, muchos de ustedes ya han visto la película de El Demonio 2 o El Demonio... No, sí, El Demonio 2. A ver, los leo. La verdad, por el momento no he encontrado ningún trabajo. Ya había una veladora negra. ¡Suscríbete! JeperCrate sí, efectivamente Bueno, les voy a mostrar algo Que me llama mucho la atención Ese lugar Ustedes me van a decir si se parece o no se parece Cuando los chavos se quedan en la carretera Y empiezan a correr Hay una escena o una imagen que se ve muy Muy clarita Igual a ese tipo de De escena donde ellos corren La verdad siento como que si caminaran en los Entre las hojas secas Que donde quieren ver El panorama que les digo Del demonio 2 A ver, no veo su lluvia de corazones Ixia Lops, ¿cómo estás? Luna y lunita, saludos Ahí también tenemos a nuestra Administradora de la página Laura, que sal Dice De día se ve tétrico La verdad sí se ve muy tétrico Cobarrúa Resisela A ver Harás directo en la noche La verdad no sé si voy a ser directo en la noche Ya que ahorita Pues no contamos con Cómo movernos Ya que el ¿Cómo se llama? El administrador No, el administrador no El patrocinador Nos invitó el día de hoy Ya teníamos rato de no saber de él Y se conectó Bueno chavos Déjenme que los enfoque ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa esa? Voy a ponerlo de frente Dice, está muy maltratado Y olvidado ese panteón Compartan Dice Los Eric Saludos de Monterrey, Nuevo León Guadalupe, Mendoza Saludos Pongo otra vez la leyenda Nos gustó Obby Claro ¿Qué panteón es? Bueno chavos Les comento Voy a bajar Me imagino que esa es la parte trasera De acá del panteón Ay cabrón Me pareció ver Un árbol Ah ya lo vi Un árbol que tenía como una puerta Un marco de una puerta Se siente como de De la película del Del demonio Escuchen Amigos Selfie A ver vamos Vamos ¿Qué onda? Tranquilo Ok ¿Ya escucharon chavos? Vean ustedes mismos Esta es Saludos a Brenda López Saludos a tu página Misterios Leyendas Si quiero Misterios Leyendas Algo así verdad Aquí puedes publicar tu link Para que te sigan Y se unan a tu grupo Vean ustedes mismos Esa compuerta Allá Aquí En este árbol Hay una Como un Una 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 entrada A otra dimensión Me voy a acercar Para que vean Y de ahí les voy a mostrar La escena de la película El demonio Vean ustedes mismos Vean ustedes mismos Wow Hay veladoras Y hay veladoras Aquí adentro Al parecer Aquí hacen Como Algo Saludos Saludos Brenda Saludos Al grupo De misterios Historias Y leyendas Únanse a su grupo También Es una persona Que Ni respetos Para sus leyendas ¿Ya vieron? Yo decía Que algo aquí Yo podía presenciar Y si Efectivamente Hay veladoras Y La escena Que ustedes Querían ver Era la película De El demonio Y así Parecido se ve Vean ustedes mismos Cecilia López Dice Es un portal A ver Vamos a darle la vuelta Dicen que es un portal Esto Al parecer Siento mucha Mucha energía En este lugar Este lugar Fue O lo han Agarrado Como para Para hacer rituales O venir a velar Algún cuerpo A venir a velar Alguna persona Está muy tétrico Este lugar La verdad Quisiera Quisiera Venir de noche El patrocinador Ahorita ha estado En escasos Recursos Pero Si ustedes Quieren Ayudar Con algún aporte De 50 100 pesos Para que uno Se pueda mover Pueden hacerlo Nada más Díganme Chavos Yo me gustaría Apoyarte Fer O me gustaría Apoyar la página Con 100 pesos 70 pesos Te lo deposito Para que puedas ir A apoyarte A tu A tu página Me gustaría Me gustaría Que transmitieras En tal lugar Vean ustedes Mismos Veladoras enterradas Cruces Pau Gracias Aquí lo voy a estar viendo Caguamo Si me estás viendo Espero que me puedas responder Con un si Te voy a echar la mano No sé si recuerdas Que aquella vez Que damos Que te iba a decir Que si Que yo te avisaba Para transmitir En tu En tu página De linaje Acepto La invitación Vean ustedes Mismos Me encuentro Exactamente En la Parte Última Del panteón este Vean ustedes Mismos El panorama Bueno No les Bueno Para que me entiendan Ahorita Últimamente Hemos estado Escasos Bueno Mucha gente Ha estado Escasos De De recursos Ya que ahorita La pandemia Que ha estado A nivel mundial O a nivel Del planeta Mucha gente Ha tenido O se ha quedado Sin trabajo Para que me entiendan La verdad Me gustaría O a ustedes Principal les gustan Mis transmisiones Y me gustaría Llevarles más Transmisiones La verdad Las vocaciones Que se encuentran Aquí en el Puerto de Veracruz Están muy lejos Quiero salir De aquí Del Puerto de Veracruz Ya no transmitir En el Reino Mágico Panteón particular El panteón Que transmití Hace unas Unas semanas Atrás Estuvo muy padre Ya no transmitir En la laguna Del encanto La laguna De la ilusión Y así La verdad Me gustaría Llevarles Contenidos Mejores Como la fábrica Perdón La fábrica De San Bruno De Jalapa El panteón De allá De Palo Seco Palo Verde Algo así De allá De Jalapa De Jalapa El Callejón Del Beso El Callejón Bueno Miren desde lugares ¿No? Aquí Nos encontramos En el panteón De Dos Lomas Que se encuentra Al sur de Veracruz O muchos dicen Que es la zona Norte de Veracruz Pero vean Ustedes mismos Este lugar Está bueno Como para hacer Un reto Un reto De quedarse Una hora y media Transmitiendo Solo Ya que en este lugar Nos han dicho Que han visto Bolas de fuego Tanto brujas Chamanes Que vienen a hacer Rituales Despojos Enterrar personas Hacer Trabajos Con veladoras De siete potencias Veladoras negras Miles de cosas Hacen aquí Aquí en este lugar Sube mucha gente De noche No precisamente Para robar Cruces Robar fierro Robar aluminio Y todo eso Sube Para poder Hacer Ritos satánicos Uy Escuchen Luis Salinas Que tal Dice Ay hermano Treinta minutos más Y hasta Sin celular Va a salir La verdad Mucha gente No acostumbra A subir Para este lugar Ya que Pues está Está en una loma Exactamente Pau Palo verde El panteón de Jalapa Cinco de febrero Es el panteón Municipal No amiga No es el panteón Municipal No sé que panteón Sea este De aquí De dos lomas Si escucharon Yo escuché como Uy No sé si escucharon ustedes Adentro del mulato Socha Que fue lo que vieron O que fue lo que viste Serik A ver cuéntame Voy a moverme El ruido que hay Son los animales Pues ahorita Efectivamente No hay animales Vean ustedes mismos Vean ustedes El atardecer Lorenzo Mira Ese panteón Se encuentra En dos lomas Veracruz Allá se encuentra Urbex Paranormal Transmitiendo Todo lo que nosotros Hacemos chavos Es con respeto No venimos a profanar Ninguna tumba Venimos a sacar evidencia Ya que en este lugar Nos han reportado De personas Que vienen a hacer Ritos satánicos Luis Salinas Efectivamente Nosotros lo conocemos O la mayoría de la gente Lo conoce Como el panteón De dos lomas Y el panteón De Santa Rita Ya que conecta De los dos lados Déjenme decirles Conecta De los dos lados La verdad Se ve muy hermoso El panteón Yo la verdad Si me metería En la noche Hace un reto Pero para poder Llegar aquí Es Muy ¿Qué es esto? Hay algo envuelto ¿Eh? Tiene algo envuelto Eso La verdad Nosotros no tuvimos Que abrir Ninguna Ninguna cerca Ni nada de eso Entramos por la parte De un costado Por aquel lado Está El coche Donde nos trajeron Michelle Sosa Andas por aquí O Vives por aquí Hay una tumba abierta Vean Saludos Saludos Alan Guerrero ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí La verdad Si Pau Tengo que moverlo Con algo Con alguna vara Algún fierro O algo Para que no pueda yo Absorber Ese tipo de trabajo Que hicieron aquí Pero si es muy raro No sé si ustedes sepan Algún trabajo Con este tipo De listón Grande O el tipo De tela rosada Pero vean Ustedes mismos Elvis Moreno Claro Efectivamente Dice Este panteón Es mitad de Lomas Y mitad de Santa Rita Por eso tiene dos entradas Yo solamente conozco la entrada de Dos Lomas Saludos a los trabajadores del aeropuerto de Veracruz Los conocen como los Lima 1 Dice Gabriel Gabriela Esa tumba siempre ha estado abierta La verdad no sé si ha estado abierta Es nuestra segunda vez que venimos Pero es la primera vez Que yo hago recorrido de esquina a esquina Gabriela Es un amarre Tal vez Dice Alan Guerrero Saludos cordiales de Muertos de Miedo Saludos a Muertos de Miedo Nuestro queridísimo amigo Alan Guerrero Chavos Me siento muy tranquilo Se ve muy raro aquel Ese Esa tumba Voy a acercarme A ver que podemos encontrar Vean ustedes mismos Me imagino que aquí la gente que ya no ocupa las veladoras O hace limpias A sus tumbas A sus lápidas A costumbre aventar las cosas para este lado Vean las veladoras Vamos a dar la vuelta al árbol Vamos a dar la vuelta al árbol Yo la verdad Vengo en son de paz Yo vengo a hacer lo mío Mi trabajo Nada más Vean ustedes mismos Las estructuras antiguas Saludos a Dibu Si hay personas Que me están viendo Y están iniciando este tipo de Exploraciones urbanas Hagan el favor Hagan el favor de publicar Su página Para que Les haga la publicidad De transmitir Bueno Les haga la publicidad A todos ustedes De su página La verdad Pues estamos para apoyarnos Entre todos Para que Entrar en discusión O tirarnos tierra Yo la verdad Soy una persona que me gusta Apoyar a la gente A pesar de que ya no estemos juntos No me gusta hablar Mal de ellos Que por ahí Por cierto Hay personas Que nos están tirando Y es exactamente De Veracruz Pero simplemente Lo que les digo Que él Está ahí por nosotros Simplemente lo que les digo Y hasta ahí Y si quieren Que yo siga hablando Es porque el vato Me va a seguir tirando Solamente así de plano Nancy Herrera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice Pau Obvio bebé Como debe ser Efectivamente Yo la verdad Reservo mis comentarios Wow Hay algo aquí Al parecer aquí Metieron algo Ya que quisieron Taparlo Con este Este tipo de ramas Yo creo que Escarban ellos O las personas Que vienen a hacer Sus ritos O dejar Algún Trabajo Escarban Y dejan sus cosas aquí Y como son Las partes Que son más antiguas O las partes Que están más abandonadas Pues ellos Ahí es donde Dejan sus cosas Me llamó mucho la atención Meterme ahí Salud Rosy ¿Cómo estás? Espero que te estés divirtiendo Ahorita en tus vacaciones Allá Con la familia Un fuerte abrazo A todos Vamos a meternos Allá adentro Vean ustedes mismos Saludos a Ángel De Veracruz Villarrica Y La Carranza Dice Carlos Martínez Manda saludos A mi hija Ivana Que está aquí Muriendo De miedo Mirando No Fíjense Que ahorita Yo no estoy Haciendo Manifest Wow ¿Qué es eso? Wow ¿Qué es eso? Hay como una ropa interior A ver Espérame Hay una ropa interior Ahí Aquí hay otra ropa Y esa veladora Se ve extraña Tiene como si tuviera Cositas Pegadas Alredo Vean ustedes Vean ustedes Dice Saludos a mi amigo Ali Y a Pato Saludos Ali Y a Pato Que son Amistades De mi amigo Alan Guerrero Dice Apoyen a mi gran amigo De Fernando De Silva Es una página Leyendas De Veracruz Puerto Gracias Alan Dice Luna Lunita Gracias por compartir Gabriela Dice Ahí yo voy Por los Ahí yo voy Por los elotes Dice Cari Martínez Rodríguez Perdón ¿Qué panteón es? Es el panteón de todos los lomas Vean ustedes mismos ¿Qué tipo de veladora es esta? Que tiene Cosas pegadas Gracias Lunita Saludos a tu página De lo desconocido Paranormal Sigan la página Que también Muy buen contenido Vean que tiene pegado Eso Está muy raro Aquí hay una ropa interior Esto es una ropa interior Me imagino que esto es como algo escrito Yolis ¿Qué tal? La verdad no voy a tocar nada Porque yo no vengo preparado Para todo esto Vamos a salirnos Me empezó a doler la cabeza Aquí dentro Acá hay una veladora Como con un trabajo Sí Allá dentro Por si quieres venir a verlo Me empezó a doler mucho La cabeza Saludos chavos Ahí está nuestro compañero Alejandro De Urbex Así es Está muy bueno Si adentro Hasta la mera esquina Saludos a lo desconocido Paranormal Vean nuestro compañero Alejandro Ahí acercándose Al trabajo Como que estuvieron rezando Algo Ale Exacto O alguien A ver si A ver si Miri me puede decir Que puede ser esa vela Wow efectivamente A mí me va a estallar También la cabeza La verdad me duele Me duele toda esta parte De aquí Hasta acá Me siento mareado Muy Muy mareado Dice 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 Es una veladora Con semillas De Chile Wow Nunca lo había escuchado Eso Marín Monsal Dice Protégete Contra todo eso Antes de entrar A esa Está súper pesado Del panteón Saludos Gracias por estar aquí La verdad está muy pesado No contaba con Con que me encontrara yo eso Si hay alguien aquí Que necesite ayuda Háganmelo saber Con algún ruido Con alguna psicofonía Voy Voy Saludos a Chicago, Spartacus, Ríos Saludos al Estado de México, Marcos López Wow Yo creo Permiso, voy a sentarme Yo creo que aquí venían a dejar alguna ofrenda Vean ustedes Los jugos, la Coca-Cola La palanqueta, los dulces Una Biblia La cena, la última cena Una veladora blanca La verdad no sé qué tipo de trabajo sea O si simplemente sea alguna ofrenda Vamos a voltear Vamos a rodearla Vamos a rodearla La verdad me llama mucho la atención esta casita Wow, aquí hay otra tumba abierta Vean ustedes mismos La verdad chavos, en este espacio se siente la energía que ronda alrededor de nosotros Vean esa higuera, se ve muy extraña esta higuera Voy a ponerlos de frente para que puedan verlo ustedes Efectivamente chavos, aquí hay algo Empezó a darle mucho la cabeza Aquí no hay necesidad de ocupar el spirit box o el ghost meter Porque aquí efectivamente este árbol crece de una tumba De uno de los cuerpos de los que se encuentran aquí enterrados Si se pueden dar cuenta, ahí hay cruces a un costado De este lado y de este lado Yo siento que ese árbol creció con el Las cenizas o el polvo de este cuerpo Vean ustedes mismos la virgen Bueno chavos Espero que Que se haya agradado la transmisión de aquí Vamos a meter No me voy a despedir Vamos a Vamos a meternos a esta A ver que hay aquí adentro Vamos a meternos adentro Que se ve muy tétrico Sigan distribuyendo amigos por favor Algo que me picó Aquí me usó mucho esta parte Guau, 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 se cayó Chavos, muchos nos preguntan Que en los lugares no hay No hay manifestaciones en el día Y todo eso Yo les digo la verdad Que en los lugares Que se encuentran con mucha energía negativa Pueden llegar a manifestarse Tanto en el día Tanto en la noche Y tanto en la mañana No se si ustedes sepan acerca de la santería O todo eso Pero para que una actividad paranormal se manifieste No hay necesidad de hora Vamos a acercarnos a nuestro compañero Alejandro Algo me picó aquí Que me duele Yo creo que ya vamos a salir Porque ya va a anochecer Y tengo que ir a otro lado Vamos a tratar de salir Fíjate que ahorita De todo lo que he recorrido Más que una veladora negra Lo que he visto La que de aquel lado Un quejido La verdad Si estaría bien regresar de noche También Ale Pero aquí estaría bien Suponiendo Que vinieramos aquí Bueno vamos a acercarnos Para no gritarte Estaría bien Ale Que en este lugar Hiciéramos un reto Entrar una hora tú Y una hora yo Pero que mi gente Te la mande yo a ti Y después tú me mandes a mi la gente Me parece Me parece perfecto Es un lugar A pesar de que es un panteón Está muy chico Pero Tiene muy buenas Expectativas De De que se manifiestan algunas cosas Yo la verdad Si le sacatearía aquí O sea Le tendría miedo Ya está cayendo en la noche Ya como que se está empezando A sentir cierta vibra La verdad Si Ya está cayendo en la noche Y ya se siente cierta vibra Así es Y ahorita te digo Escuché como un quejido De algo De una mujer No sé Ellos también lo escucharon Ahorita me están diciendo Y todos nos piden Que regresemos de noche Pues vamos a Vamos a A pensarlo bien A evaluarlo bien Y ya regresamos Así es Para que estén pendientes Ajá Y pues Chavos pues Pues yo me voy a despedir Si porque ya nos están esperando Y Así es Y pues espero que Gracias chavos Gracias por estar aquí con nosotros Fue una tarde Que estuvo muy buena Tanto en la locación De Del Tejar Ahorita esta locación Del Panteón De Dos Lomas Estuvo muy buena Vamos a tratar O vamos a platicarlo Y la gente que Ahora si te quiera apoyar A ti Ale O sea De que digan Ah pues Ale Yo quiero ir contigo Yo tengo un carro Vamos yo te invito O sea Sean bienvenidos Que quieran vivir Esta experiencia Porque No es lo mismo Grabar A que Presencien Ellos tengan Esa presencia Aquí mismo Exactamente Perdón Perdón Es que tengo Tengo demasiada sed Tengo la boca seca Y Pues buena Gracias chavos A todos ustedes Por permanecer aquí Órale Si Chavos pues Chavos yo me despido Porque ya nos están esperando Ya nos están apurando Y pues nos vemos En la próxima chavos Estuvo muy buena Esta transmisión Y nos vemos en la próxima Yo soy Fernando Silva Para todos ustedes Bonita tarde A todos ustedes Y de corazón Les mando un fuerte abrazo Y un beso Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chavos